Hoy por el mundo, hoy predicando el evangelio a toda criatura Hoy por el mundo, hoy, el evangelio a toda criatura El coro dice, pero, no, 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 no Hoy por el mundo, hoy, el evangelio a toda criatura Aqueles que rechace en el último día Lo ordenamos señales, gloria de Jesús Es el aplauso de la acuada, gloria de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música